Hoy desapareciste con la luna Y después ya no hubo amanecer Yo me quedé tan solo en esta bruma Vuelve que no me quiero enseguecer Un diablo te celebra en la llanura Y las máscaras ríen sin saber La ausencia magnifica tu hermosura Vuelve que no me puedo sostener Vuelve, vuelve Los espejos sufren por no verte Aunque los asuste a tu espesura El reflejo extraña tu figura Vuelve, vuelve Que al verte llegar se irá la muerte Que si no sos vos no tengo duda Que jamás podrá ya ser ninguna Ahora que hay vergüenza en tu impostura Y tu destino deba ser correr Vuelve, vuelve Aunque no puedas ser ya solo una Vuelve, vuelve Vuelve que hoy me siento enloquecer Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Los espejos sufren por no verte Aunque los asuste a tu espesura Vuelve, vuelve El reflejo extraña tu figura Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Y al verte llegar se irá la muerte Que si no sos vos no tengo duda Vuelve, vuelve Que jamás podrá ya ser ninguna Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Los espejos sufren por no verte Que si no sos vos no tengo duda El reflejo extraña tu figura Vuelve 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 Y desapareciste con la luna Vuelve 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 Gracias por ver el video.